Desde el pacto histórico sacaron pecho por iniciativa de la Guajira y una empresaria respondió, dejen de decir mentiras. La polémica inició luego de que el senador Wilson Arias, uno de los referentes del movimiento político liderado por el presidente Gustavo Petro, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. El gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro es nuevamente blanco en múltiples críticas. Esto luego de que un senador del pacto histórico adjudicó a la actual administración, un proyecto que se llevó a cabo en la Guajira en las últimas semanas, pero que al parecer no contó con el apoyo del Estado colombiano. La polémica inició una vez el congresista Wilson Arias, uno de los referentes del movimiento político liderado por el mandatario, se manifestó en sus redes sociales tras conocerse que, gracias a una iniciativa privada, los integrantes del resguardo Yotoro Hochi, ubicado en la Guajira, iban a disfrutar de agua potable. A través de su cuenta X, el senador dio a entender que el gobierno nacional pudo atender a la Guajira, sin necesidad de los instrumentos de la emergencia social, medida que pretendía implementar el presidente Petro, pero que la Corte Constitucional negó, atendiendo a la Guajira sin los instrumentos de emergencia social, porque la Corte se los negó a este gobierno. Pero el amor al pueblo y la voluntad política es enorme, con el agua a Yotoro Hochi. Excelente noticia. Y es que, según indicó Semana, el proyecto mediante el cual se logró dicho logro obedece a una alianza privada que contó con la colaboración de más de mil donantes en todo el territorio nacional. Gracias a dicha contribución a organismos dispuestos por quienes llevaron a cabo la iniciativa, construyeron una planta de producción y purificación de agua que beneficiará a los 230 integrantes de la comunidad en esa región del país. Así las cosas, tras conocerse en mensaje de áreas, una de las impulsoras de la iniciativa arremetió contra el congresista, así como contra el gobierno nacional. Se trata de la empresaria Catalina Escobar, que se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de las políticas del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta X, la emprendedora social que hace parte del Foro Económico Mundial, dio a conocer quiénes son los verdaderos impulsores de dicho proyecto en la Guajira. De igual forma, la mujer aprovechó la oportunidad para llamar a los miembros del gobierno nacional mentiroso. Escobar recordó que desde la actual administración no quisieron llevar a cabo dicha iniciativa, situación que se habría registrado en gobiernos anteriores y que darse el crédito por ello representa un hecho que a ella la emberraca. Esto sí me emberraca. Dejen de decir mentiras y que se estén dando el crédito de lo que no fueron capaces de hacer ustedes. Como quizá otros gobiernos tampoco. Esto lo hizo la empresa privada con la iniciativa de la tienda Empatía.